hola hola muy buenas mi gente pues mira vamos a seguir con arte fluido base necesitamos globos ok y unas esponjas pintura del pudding la de siempre aquí tenemos un tablero mdf 50 por 50 pero lo que pasa aquí el color lo tengo color crema o beige vale entonces esto va a afectar en los efectos en los tonos sobre todo en los tonos o que va a salir con los mismos colores que echamos pero va a salir un poco diferente los tonos y esto mola porque hay bases de colores de azul de rojo pues esto va a dar otro giro vale mi gente vamos para allá vamos a echar ahora vamos a echar algo de verde mira voy a hacerlo de esta manera vale mi gente un poco y ya está ahora si mojo el globo aquí míralo ahora si lo mojo y empiezo a hacer esto repartirlo mi gente nada más vuelvo a cargar agua por aquí eso no importa y valvo en todo el lienzo ahí está gente eso ya sabemos cómo se saca y algo sencillo para hacer es lo que queremos justo un poco de verde y está porque eso va a cambiar a ver si te gusta así déjalo pero nosotros seguimos seguimos y si aquí en esta técnica buff es generosa y agradecida y puedes trabajarlo hasta que tú dices basta ahora vamos a echar otro color vale mi gente he hecho un poco de verde ahora voy a echar el azul en el medio vale y ya está con el globo con el mismo globo voy a trabajar mira eso es lo que hago para que puedes trabajarlo bien pues mira eso repartirlo aquí reparte también aquí mira vuelves aquí se chisca no pasa nada porque vamos a seguir trabajándolo mira pero da unos tonos una maravilla mirad que tonos más bonitos ok gente y vamos trabajándolo más quiero que quede el efecto así cuanto más le das el efecto queda más confirme ok para confirmar esto mirad mirad eh vale esto y esto ahora ahora ya me gusta más el efecto como va vale mi gente podemos tenerlo así quedó espectacular pero seguimos trabajando ahora fijaos ahora con mi dedo vale mira lo que voy a hacer ahora puedes trabajarlo como tú quieres o hacer lo que tú quieras ahí está mi gente sin miedo unas líneas no pasa nada como tú quieras a tu gusto no hace falta que que sea solo para cambiar los tonos mi gente nada más ahora nadie no importa ahí está ahí está ahí está perfecto con esto me vale porque vamos a seguir trabajándolo vale mi gente mirad ahora lo que voy a hacer algo suave fijaos fijaos eh con el dedo perfecto voy a hacer otro por aquí mira fijaos como estoy haciendo perfecto ok ahora mira ahí está perfecto ahora mi gente lo que voy a hacer mirad con algo limpio es que lo que quiero hacer para que no se mezclan los colores primero voy a hacer esto fijaos eh limpio un poco para que no se mezcle el rojo con el con el verde porque para que no de marrón vale entonces limpio justo un poco fijaos mi gente no voy a hacer cosas raras solo limpiar todo donde quiero hacer trabajar os lo limpio ahí está perfecto otra aquí y otra aquí mi gente así es eso por lo menos quita un poco no quiero quitar el color del todo no poquito a poco con eso vale ahora que voy a hacer gente algo sencillo echar unas gotitas de rojo aquí y voy repartiendo con un globo limpio ahora sí lo mojo un poco mirar bien y así lo giro para que llegue el tamaño que quiero mira lo que cogí de aquí lo pongo acá vale y vuelvo así y lo cojo acá fijaos para no hacer mucho trabajo así vuelvo aquí mirar eso mirar tranquilamente ahí mira vuelvo aquí lo paso mirar vuelvo donde quito mira eso tiene bastante entonces cojo pongo aquí vuelvo a poner aquí mirar ahora echo un poco de color eso para echar lo justo no hace falta echar mucho mirar 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 y vuelvo aquí vuelvo vale que nos puede dejarlo podemos dejarlo así pero nosotros a mí lo que me gusta más a ver así así a mí me gusta más así mi gente cuando le doy fuerte es que sale más efecto y eso me gusta vale mi gente ahí está mira no me gusta pues tranquilamente no pasa nada mira mira perfecto así me gusta más lo que chisca no pasa nada porque vamos a trabajarlo más ahora mi gente con una mira con el dedo primero mira lo que voy a hacer mira esto mira mi gente ahí haciendo como si estás trabajándolo vamos a ir solo con el dedo no haciendo nada raro ahora sí fijaos lo que voy a hacer cojo un poco de esponja un trocito lo voy a mojar un poco en agua ok cojo el color ahora sí cojo el color verde fijaos lo que voy a hacer mi gente va a quedar muy guapo fijaos bien vamos mira lo que voy a hacer ahí con la esponja nada más un poco de color verde vale y voy a hacer y otra vez no pasa nada si toco ahí vuelvo aquí ahí está vuelvo aquí otra vez trabajándolo con tranquilidad mirad aquí cojo un poco más delante voy a explicar lo que voy a hacer con esto no lo voy a dejar así así que tranquilidad que sigue el trabajo si te gusta así lo dejas si no mira hasta donde voy a parar ahí está entonces una maravilla mi gente una maravilla de efectos aquí está el resultado el globo la verdad una maravilla el dedo mirad mi gente por favor todo el lujo mi gente unos efectos maravillosos conseguidos de una manera muy sencilla y en práctica nada más y la verdad queda un lujo total bueno mi gente quedamos con la obra de hoy y hasta la próxima que habrá más habrá más mi gente hasta la próxima que habrá más